Hablaremos de Nicolai Gogol esta noche, contaremos algunas excentricidades que han sido reveladas por Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809, bueno, esta no es una excentricidad. Nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá donde Judas perdió el poncho, imagínense. Sus padres eran cosacos, con eso le digo todo. No era un niño atractivo. Dice Nabokov que era un chico blandengue que andaba con las manos sucias y los rizos grasientos y que le salía pus de las orejas. Es curioso que la pus supurando de las orejas venga a formar parte de la descripción de un individuo. Quiere decir que no sería una pus contingente, sino esencial. Se hartaba de comer caramelos pegajosos, dice Nabokov. Los compañeros de la escuela provocaban, o mejor dicho, procuraban no tocarlo y no tocar tampoco los libros que él había utilizado. No se le acercaban, justamente para evitar tomar contacto con la pringa y la cochambre, que eran proverbiales en aquella persona. Cuando terminó sus estudios en Nitsin, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Al llegar se agarró un enorme refrío porque en el viaje se le había congelado, literalmente, la nariz. Tuvo congelamiento de nariz. Es que Gogol tenía una nariz muy larga. Una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior. Ah, cómo me gustaría hacerlo. Hay un cuento de Gogol llamado La nariz, que escribió mucho más tarde. Allí un funcionario que descubre que ha desaparecido su nariz, después la nariz cobra vida, anda paseándose en carruaje. Un cuento estupendo. Gogol admiraba muchísimo a Pushkin y cuando llegó a San Petersburgo lo primero que hizo fue ir a visitarlo. Fue y le golpeó la puerta directamente. Pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Gogol preguntó si estaba escribiendo alguna nueva obra y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja y que jamás podía interrumpírselo en esa circunstancia. Aunque sí cuando escribía. Gogol se retiró un poco desmoralizado. Allí en San Petersburgo empezó a escribir, publicó unos poemas que no gustaron a los críticos y fue tal el dolor y la humillación que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. También fue funcionario Gogol, consiguió pertenecer a un círculo literario y conoció finalmente a Pushkin y accedió a un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas. Se llamó Noches en una hacienda de Ditanka. Y esta vez le fue bien. También que puede decirse que a los 22 años era famoso. Famoso y extraño. Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído y otras veces desmesuradamente engreído. Puede ser que heredara algo de la locura de su madre. Vamos, ahora que estamos solos. La madre estaba loca. Pasaba la mayoría del tiempo en un estado de sueño enfermizo. Bueno, Gogol también era propenso a largos ataques de aburrimiento y estados de estupefacción y somnolencia durante los cuales era incapaz de actuar. Se quedaba quieto en una especie de duermevela durante tres, cuatro días. La gente decía que era un aragán. Vio cómo es la gente. Uno no puede estar loco que ya dicen que es aragán. Era eso sí un hipocondríaco notable este hombre. Siempre decía que estaba muy enfermo. Como yo. Digo, pero yo sí estoy enfermo. En cuanto a la mamá de Gogol, que de cuya locura acaba de hablarse, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril. Mi hijo, si no fuera por mi hijo, no tendríamos ferrocarril. Usted está loca, señora. Gogol escribía de noche. Decía que durante el día la misma clase de locura tenía la mamá de Stephenson, el inventor de la locomotora. Decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Tiene razón. Digo, porque escribía de noche. El día es para ir a pagar los impuestos. Para hacer trámites. Paga mucho. Claro, qué es esto de andar escribiendo del día. También decía que no podía escribirse nada si no mediaban tres o cuatro horas previas sin hacer nada. Ajá. Vos no podías volver del laburo y ponerte, suponiendo que tuvieras otro trabajo. Sí. Y ponerte a trabajar. No. Tenías que hacer tres horas de cebo. De ayuno. Y después recién escribir. Parece que aunque estuviera muy inspirado, escribía un máximo de diez páginas por cada jornada, que a mí me parece muchísimo. Pero, como quiera que sea, él no se permitía escribir ni una más. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable. Así que condensaba una jornada inspirada en un máximo de diez páginas y nada más. Después, al día siguiente, releía. Hacía muy bien. Hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. O no tenía una jornada muy inspirada, al día siguiente empezaba a releer y decía, a ver, porque uno está entusiasmado y dice, qué genio que soy. No. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, hija del Bermú? Sí, sí. En 1835 escribió Mirgorod y allí incluyó el relato Taras Bulba, que fue ampliado en 1842 para convertirlo en una novela. También en 1835 trabajó en el inspector gubernamental, también llamado el inspector general o el inspector, como usted quiera. Parece que lo ayudó Pushkin a escribir el inspector, que ustedes lo conocen, aquella historia en que los habitantes de una ciudad confunden a Danny Kaye, que fue el que hizo la película, confunden a un viajero con el inspector que estaban esperando y le ofrecen todo tipo de regalos para que pase por alto las irregularidades que ellos mismos cometían. Es una sátira estupenda a la sociedad humana y al régimen de autoridades y jerarquías en general. Poco después murió Pushkin y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto y entró en una de sus somnolencias que duraron un mes. Salió de ese estado, viajó a Roma, allí vivió muchos años, y empezó a escribir Almas Muertas, la historia de Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos, títulos de propiedad, ¿no?, de casas de los sirvientes que aparecían en los censos, pero que habían muerto hacía poquito. Esas eran las Almas Muertas, ¿no? Con esas propiedades como aval, Chichikov planeaba conseguir un crédito para una propiedad con Almas Vivas. Bueno, después escribió el Sobre Todo, el Capote. El Capote. En el momento de su publicación, Almas Muertas figuraba como la primera parte de una obra más amplia. Gogol empezó a escribir la continuación, pero tuvo un ataque místico, para no decir de locura, y tiró el manuscrito al fuego. De Roma fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía. Se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces, destruyó en el fuego más obra de la que actualmente se conoce, ¿no? Entonces, maravilloso aporte se lo debemos a este sacerdote, como tantos otros aportes, ¿no? A la cultura. Gogol era un hombre casto. Se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres de Tierra. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. El matrimonio, según explicó, debía ser plenamente espiritual. Le advirtió incluso a la mujer que el sexo no intervendría. Fue rechazado. Y se deprimió todavía más. Así, sin poder escribir, sin poder amar, se tumbó en una cama y se negó a hablar con nadie o que lo visitara nadie. Esto fue en 1852, tenía 43 años. Tenía también una extraña teoría trascendental acerca de las mujeres. Decían que los pensamientos eran la mujer. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada. La poesía es mujer que ha pasado por un tamiz. Es una buena idea. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada. Y la poesía es mujer que ha pasado por un tamiz. Nabokov dice algunas otras cosas de Gogol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, y lo hemos dicho varias veces aquí, tiene unos libros sobre crítica literaria. Él fue profesor de literatura en Estados Unidos y desconoció las formas actuales de la crítica literaria, de la enseñanza de las estructuras, y entonces cuenta los argumentos y cuenta también, o los relaciona con aspectos históricos de la vida de los escritores, que son interesantes. Pero, o lanza juicios también, juicios de valor. Gogol fue una de las cumbres del realismo de la literatura rusa. Bueno, fenómeno. Pero, ¿a dónde está la función? Mirá. A mí me parece que para enseñar literatura, para desentrañar lo que la literatura es, hay que ayudar a comprenderla. Y comprender es tornarla inteligible. Es también comprimir. Wagenberg dice que la comprensión es hija de la compresión también. Es reducirla, como hacen los científicos con los fenómenos de todos los días, los reducen tanto como pueden hasta que aparecen en su expresión mínima. Y en esa expresión mínima empiezan a hacerlos inteligibles, compararlos con otros, encontrar elementos comunes entre dos libros, entre dos capítulos, entre dos formas, y elementos que no son los mismos. Para entender eso, para entender la literatura, hay que hacer todo ese procedimiento que hasta la invención del estructuralismo se hizo más bien poco. Había las escuelas, evidentemente. Sí, pero es un trabajo del orden de las ciencias duras, Alejandro. Es un trabajo del orden de las ciencias duras, ciertamente. Así es. Bien. Digo para explicar qué es lo que quiero decir cuando digo que alguien no explica la literatura desde un punto de vista inteligible. Eso quiere decir. Después uno puede decir lo que quiera. Incluso el crítico como artista, como ha dicho Wilde, puede alcanzar el mismo virtudes artísticas, no científicas, artísticas, hablando de otra obra, como el propio Wilde ha conseguido más de una vez. Bien, pero discúlpeme. De todos modos, siempre uno encuentra, en los grandes autores como Nabokov, encuentra siempre la inteligencia. Sí, claro, seguro. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Dorio, además de a Nabokov? Nabokov sin duda se lo merece. Es interesante pensar que además, durante largo tiempo, él se pensó, no, este, aunque es probable que fuese una broma más de la que hacía el querido Vladimir Nabokov, se pensaba como un entomólogo, que además lo era. Lo era, porque coleccionaba mariposas. Pero además, este, digo, fue un científico importante en la entomología, hay una especie que lleva su nombre, una mariposa que lleva su nombre, y es muy gracioso, este, su hijo Dimitri, que fue el traductor de él al final de algunas obras rusas, decía que su padre solía comentar cosas como, cómo podía andar la gente por un paisaje suizo, mirando esas pavadas del paisaje con la cantidad de mariposas que paseaban por ahí, ¿no? Y creo que esa mirada de Nabokov es la que nos propone también el acercamiento a una dedicatoria. Nabokov ha sido muy cruel, tenía obsesiones, ¿no? Tenía obsesiones como el comunismo, el marxismo, el leninismo, y también... Y el odio a Dostoyevsky, por ejemplo. Y el psicoanálisis, eran dos cosas que no soportaban. Oh, sí, sí, odiaba a Freud. Hablaba de la orquesta de Viena, por todos los psicoanalistas en general, y hacía recomendaciones como, si buscan alguna porquería en mi libro, en Mademoiselle, o uno de los libros bellísimos de cuentos, dicen, lo único que hay de mi pasado allí es un hueso de melocotón, de Durán, ¿no? Todo el resto lo pensé porque soy un escritor, lo inventé, y se burlaba de ellos. Pero creo que hay otra cuestión en esto que vincula a Nabokov con aquel a quien queremos incluir en la dedicatoria, que es Nicolai Gogol, y tiene que ver con la pérdida de algo muy básico. Nabokov perdió nada menos que la madre Rusia, perdió su tierra, la revolución lo llevó, bueno, a Francia, terminó dando clases en la Corner University, y creo que también lo que trató de hacer con la literatura era de transmitir, como usted bien decía, Alejandro, una cosa que es muy difícil de contar y acceder a ella, porque es un universo propio. Todo el universo de Nabokov es un universo en el que es muy difícil ingresar, incluso si uno entiende todos los pequeños chistes y tiene la enorme erudición que hay que tener para acompañarlo. Digo, una de las cosas que puede lograr la literatura es construir aquello que se perdió o que quizás nunca se conoció. Y estoy pensando que del mismo modo que Nabokov era absolutamente brillante en términos sociales, era, digamos, una especie de animador de la fiesta en cualquier tipo de ámbito, un hombre con gran fortuna para el amor, pese a que estuvo con su mujer Vera, aparentemente, buena parte de su vida, Nicolai Gogol era todo lo contrario. Y que esta enajenación que Gogol transmitía a través de su condición babeante o supurante o lo que fuera, quizás era semejante a la soledad que podía sentir Nabokov, que, digamos, a la hora de pensar en Gogol, creo que lo pensaba más bien como un semejante. Hay ciertos rituales de Gogol, uno los piensa tres horas antes de escribir, no hacer nada, nunca más de diez páginas, son los rituales de un obsesivo o de un loco, o podrían ser los rituales de un tonto, un muchacho que además venía de sufrir la condición de locura de su madre, digo, y que de pronto producía este tipo de afirmaciones. La poesía es una mujer que ha pasado por un tamiz. Digo, hay una especie de extraña justicia poética en estas cosas. Y creo que, así como usted decía que enseñar es reducir, quizás escribir no sea otra cosa que multiplicar, quizás el ejercicio contrario, así como hay que reducir para poder enseñar y transmitir un concepto literario, para escribir lo que hay que hacer es tomar algo que se vaya transformando en una infinidad de cosas. Y que al final de ese camino, Nabokov, mirando a Gogol, y quizás Gogol se hubiera podido mirar algo que no fuera esa especie de ausencia total que tenía, podían ser unidos por algo que ninguno de los dos pudo hacer jamás, respecto de su propia soledad y aislamiento. Esto es, que alguno de los dos hubiera dejado caer al menos una lágrima. Y una lágrima es el tango que oiremos en homenaje a Gogol y también a Nabokov, que será cantado, digo, por Ruth Ataguile y por el acompañamiento de Fernando Marzán, una de nuestras orquestas preferidas y que pertenece a nuestro grupo de amigos.